La convocatoria de cooperación, como tal, lo que pretende es fomentar una salida económica y social a aquellas personas que residen en estos países en vías de desarrollo, como ya he dicho. La publicación de esta convocatoria se llevó a cabo hace unos días en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo para la presentación de solicitudes, como el cartel nos indica, es desde el 26 del presente mes hasta el día 9. El presupuesto total son 510.000, aunque es verdad que tenemos previsto la ampliación de este presupuesto con la incorporación de remanentes, que ya se aprobó recientemente en el Pleno de la propia Diputación, pero que en la convocatoria, cuando se llevó a cabo, se contempló realmente el dinero que teníamos en ese momento para el programa de subvenciones. Por tanto, aquellas entidades que saben que teníamos previsto la ampliación del mismo, informar que esa situación se ha producido así y que hay una ampliación de la misma.